Xeroy, baby, estando en mi vida Y máiame, dale, bésame Súbete pa' encima, que esto está final Tú, tienes eso que me mata, eso que rebota y que me pone mal Tú, tienes eso que me mata, eso que rebota y que me pone mal Messi se pone en su trajecito corto Mami, dale que yo no soporto Cuando yo te toco y poco a poco Mami, me estoy volviendo loco Ella siempre viste Versace Ella dice que no quiere Cachi Ya cambié, mami, la banchi Esta noche montaste la machi Y tú, estando en la playa Baby, vayas Donde tú vayas Yo te llevo en la playa Tú, tienes eso que me mata, eso que rebota y que me pone mal Tú, tienes eso que rebota y que me alevota y que me pone mal Me pone mal cuando tú me besas Me pone mal cuando me acaricias Yo quiero tenerte, tu cuerpo me envicia Tú sabes, baby, que tú me hechizas Quiero tenerte, quiero tocarte Esta noche conmigo voy a llevarte Va a agotarte, no voy a dejarte Que esta noche voy a castigarte Bajo del sol, en mi mano y la arena Eso que tú tienes te ve bien mala Y quiero tenerte a poca tela Tú eres mi nena, tú eres mi nena Tú, tienes eso que me mata, eso que rebota y que me pone mal Tú, tienes eso que me mata, eso que rebota y que me pone mal Cuando tú me miras, cuando tú te mueves Pero vamo' a ver, baby Back to my baby Yo bien Mó batando la lig are que siga, que sigas Lo de power Definitivamente estilo Mó batando la lig ganzer Back to my baby Ja, 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 ja